Estamos haciendo sentido a Argentina, como siempre, con toda la actualidad del turismo en la arte de la cultura. Y se viene ahora, el 21 de noviembre, un evento importante que va a marcar realmente un hecho atrascendente, como lo fue en Córdoba el año pasado, porque este New World Show Federal siempre se realizaba en Buenos Aires, el año pasado fue a Córdoba y este año va a Salta. Así es, así es. Justamente eso es lo que le vamos a preguntar a Carlos, que va a ser de alguna forma el anfitrión de este gran evento que fundamentalmente sirve para toda la audiencia, para poder comprender, sirve para el desarrollo del turismo nacional, sirve para generar ese encuentro entre la oferta y la demanda en cuanto a las empresas, ¿no es cierto? Se juntan esos dos ovillos que son fundamentales para que se generen nuevos negocios y mejores. Así que, Carlos, contanos, por favor, este 21 de noviembre, ¿qué va a suceder en la provincia de Salta? FEDECATUR, la Federación de Cámaras de Turismo de todo el país, organiza este New Workshop, este New Workshop que es una ronda de negocios, de promoción de productos, de promoción de destino y de acceso directo, como lo acabas de manifestar, entre compradores y vendedores, a generar muchos y buenos negocios. Básicamente a vender la República Argentina. Vamos a tener algunos invitados, 10, 15 invitados extranjeros aproximadamente que vienen a comprar a Argentina y que el turismo una vez más en Salta se pone al frente de esta propuesta de estimular el mercado, de generar una demanda colectiva. Vamos a recibir colegas y amigos desde Tierra del Fuego a Jujuy, propiamente dicho. La territorialidad que tiene FEDECATUR en cuanto al turismo es una referencia en todo el país y vamos a tener una excelente muestra gastronómica, trasladando en alguna medida lo que ustedes decían hace un rato, ¿no? Acá tenemos la cultura musical y también tenemos la cultura gastronómica. Vamos a tener 25 cocineros de todo el país presentando la oferta de la República Argentina para este público visitante que realmente lo tenemos estimado en gran concurrencia. Tenemos 50 compradores directos, tenemos 100 vendedores que van a participar en una masa crítica donde si ustedes generan esa multiplicación vamos a tener el orden de los 1.200, 1.500 entrevistas de negocios a lo largo del día 21 de noviembre en Salta. Para nosotros es un halago realmente haber sido elegido dentro de las 24 provincias del país y dentro de una oferta tan diversa, tan buena, tan satisfactoria como tiene la República Argentina de que hoy Salta tenga la oportunidad de concentrar a estos hermosos visitantes. Carlos, va a ser un nuevo workshop de especial realmente. Primero, por donde se hace en Salta realmente. Y segundo, porque va a marcar una bisagra realmente, porque van a estar a pocos días del nuevo gobierno, algunos cambios también en la política va a haber. Seguramente va a ser una tribuna política el nuevo workshop, me parece, ¿no? Salta es la última provincia que elige gobernador e intendente. El día 10 de noviembre, post elecciones nacionales. Hay realmente una compulsa importante, interesante. Lo mismo que ha sucedido en la nación, sucede en la provincia. Y Salta no está exenta realmente de ese nivel de expectativa. Pero básicamente, y lo más importante de todo, que al ser una política de Estado, el compromiso de los dos candidatos con posibilidades de acceder a la gobernación, tienen un compromiso con el sector privado. No solamente de no romper con esta sociedad, con esta alianza estratégica, sino de fortalecerla. Creo que es sumamente inteligente seguir apostando porque tiene una muestra de valor que no hace falta prueba y error. Salta lo que debe seguir haciendo, es profundizando, generando una oferta que profesionalice las opciones y básicamente que genere, como te decía recién, un acercamiento desde el punto de vista de la infraestructura general hacia la demanda, que es una demanda muy importante. Estamos en expectativa este año de tener dos millones de visitantes. Tenemos un ícono en la ciudad, propiamente dicho, como el teleférico, que ha recibido 380.000 visitas en el año 2018. Y tenemos un tren a las nubes que marca país, que es un ícono de la provincia. Es una oferta absolutamente distintiva, que realmente Salta se siente orgulloso de poderlos tener, entre otras cosas. Preguntaban recién cuál era la atracción que tenía Salta en alguna medida. Contarte que en la temporada media, como es el verano, propiamente dicho, tenemos 300 actividades culturales en todos los municipios del país. Esto, perdón, todos los municipios de la provincia, lo que hace que todo el país realmente tenga una referencia cierta. Tenemos un programa de trabajo hace cinco años que se llama Salir de Vacaciones, Quedate en Salta, para generar accesibilidad, promociones para el mismo salteño. Tenemos una ciudad, como les decía a ustedes, que tiene, si uno pone una punta de compás y gira 900 kilómetros a la redonda nada más, llegamos a Salta, llegamos a Chile, llegamos a Bolivia, llegamos a Paraguay, llegamos a seis provincias argentinas, por lo cual tenemos una responsabilidad superior en cuanto refiere a liderar un proyecto integrado de región, que el norte hoy es una excelente opción en esto que estábamos conversando recién. Y una de las cosas más importantes que decía recién Daniel es que nosotros, dentro de nuestros límites provinciales, lo tenemos al Chaco. Y el Chaco tiene una oferta en cuanto a cultura y etnias que realmente debemos sumar valor, como la tiene Formosa, como la tiene Jujuy, con sus carnavales, con su quebrada de Humahuaca, como la tiene Catamarca. A saber que hoy uno de los destinos que tiene realmente, que tiene definido su desarrollo es la puna. Es una marca muy fuerte. Entre Jujuy, Salta y Catamarca tenemos 90.000 kilómetros cuadrados de la puna de Atacama que nos pertenece. Entonces, creo que tenemos, somos bendecidos realmente, somos bendecidos, el resto depende del hombre, en un trabajo que sea concienzudo, mancomunado, solidario, y tener un circuito ampliado. Nadie viene a Salta, el visitante viene a la región, viene al norte, y tenemos que trabajar en forma mancomunada. Sí, ejecutar políticas públicas eficientes y un privado que invierta realmente con un país estable, sin ninguna duda sería, eso es la ecuación perfecta. Mirá, el turismo, el turismo tiene, es bastante pragmático en este aspecto, y para ser sustentable debe ser previsible. Lamentablemente el país hace mínimamente, los últimos ocho años no es previsible, por lo cual realmente el turismo hace equilibrio, al ser una actividad que no forma precios, sino que la verdad que compulsa los servicios y genera una oferta donde hoy, particularmente, debemos entender, cuando hablamos de infraestructura, hablamos de infraestructura de acceso, porque hoy el turismo demanda experiencias, y cuando el turismo demanda experiencias, lo que tiene el norte para ofrecerle justamente es su experiencia, ¿no? Y Daniel, ¿cómo vive desde la Cámara de Turismo de Chaco esta participación en el Neo Workshop? ¿Cómo es el trabajo interno que hacen? ¿La gente, las empresas se comprometen? ¿Están interesadas en participar? ¿Cómo es desde adentro esa intención de formar parte del Neo Workshop? Y bueno, la provincia viene apostando generalmente a todos los Neo Workshop de FDK Tour, creemos que es uno de los eventos más importantes que se da en el calendario anual como venta, como punto de exposición comercial, digamos, y encuentro entre vendedores y compradores, entre los operadores mayoristas y el pequeño hotel, el pequeño prestador turístico. Entonces, desde la Cámara de Turismo, generalmente, lo que tenemos es un poco lo que hablaba hoy Carlos, el tema de la articulación público-privada, que es importantísimo para llevar adelante todas estas cuestiones, sobre todo en una provincia que tiene un desarrollo todavía emergente en cuanto a lo que es turismo. Por lo tanto, siempre tenemos, contamos hace un par de años con el apoyo del Instituto de Turismo para asistir a estos eventos, por ahí asistiendo en ayudas financieras para la compra de escritorios, para el alojamiento, para el traslado, digamos, de todas las empresas de viajes, hoteles o prestadores, pequeños prestadores que quieran ir a mostrar el producto que desarrollan en la provincia. Más allá, para los dos es la pregunta que tengo, más allá de lo que pueda pasar desde el 10 de diciembre en adelante, en esta coyuntura que estamos viviendo y con las últimas medidas económicas que se tomaron específicamente con el CEPO, ¿esto afecta a la región, a Salta, al Chaco, lo que ha pasado con la moneda norteamericana? Mirá, el tipo de cambio en este momento nos convierte en competitivos respecto de que hemos quedado atrasados en función de tener un valor. Lo que tenemos es un precio en este momento y al estar en áreas de frontera, realmente el acceso que tiene hoy, a partir del valor de la divisa que tiene hoy el extranjero, realmente es muy interesante. A esto se le suma que cualquier extranjero que llegue a la Argentina tiene una devolución del 21% de IVA sobre la tarifa neta, por lo cual hoy pueden encontrar muy buenas condiciones de servicio, una excelente oferta de servicio en valores que evidentemente en sus países no lo pueden pagar, no lo pueden encontrar. Nosotros tenemos muy buena gastronomía, tenemos muy buena hotelería, tenemos muy buenas áreas de servicio, le digo en términos generales, todo el norte es sumamente competitivo y te diría que hoy, si vos me preguntas cómo se concentra la oferta, te diría en Patagonia, Norte, Cataratas, Cuyo, ¿no? Teniendo un nodo en Capital Federal, siendo el mayor receptor del turismo del país, es el distribuidor por el cual necesariamente se hacen los cruces por lo cual Buenos Aires realmente también es un quinto actor en esto, que es el que genera esas posibilidades para el interior. Bien, estamos hablando con Carlos Eccar, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, con Daniel Gaona, presidente de la Cámara de Turismo de Chaco, hablando de distintos desarrollos del turismo en nuestro país y en sus repetidas provincias, junto a Mariano Pizarro, a Ariel Panela, y está con nosotros también, como dijimos, cantando el salteño Nico Cau, que se va a presentar este viernes 1 de noviembre, en la Peña Los Cardones, y estábamos escuchando parte del material, a Pelitas Cantor, este trabajo que se grabó en los estudios del Algarrobo, de Anishacate, en Córdoba, de Jorge Roja, realmente una experiencia importante. ¿Cómo se puede conseguir el material, además de verte ahora en Los Cardones, el viernes seguramente vas a hacer alguna otra presentación, estás haciendo prensa también en distintos medios? Sí, sí, el material se puede conseguir a través de la página oficial de Quilay, que es la productora, ahí se está vendiendo, también estamos en todas las redes sociales, estamos en Spotify y todas las plataformas de streaming. El salteño, ¿qué le gustaría escuchar, amigo Carlos? ¿Qué le gustaría escuchar de Dani? Mirá, nosotros, nuestra obra preferida sin ninguna duda es cantarle al amor, cantar una zamba, una zamba interpreta la conquista, interpreta la mayor expresión seguramente, pero Nico hasta ahora lo que he escuchado y lo que tiene para proponernos, seguramente nos va a seguir sorprendiendo gratamente, y lo que él proponga lo vamos a disfrutar sin ninguna duda. ¿Y usted qué propone, señor Nico? Pero me gusta mucho la idea de hacer una zambita de amor, de esas que nos encantan los salteños. Una que sepamos todos. Sí, señor, y vos sabés que hablando de turismo, recién déjame contar algo chiquito, yo soy de Rosario de la Frontera, donde tenemos el Hotel Termas con las mejores aguas termales del mundo, así que ahí el señor Carlos después le puede contar bien la historia, y me enorgullece decirlo.